Vida eterna el prometió, el prometió, al que en él, al que en él queda creer. Y estarás allá con él, porque así fue el anuncio que nos dio. Ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás. Y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás. Aleluya sea él, sea él, por el amor, por el amor que nos mostró. Porque así supo cumplir lo que el Padre en sus manos le entregó. Porque así supo cumplir lo que el Padre en sus manos le entregó. Ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con él. Y para siempre tú no morirás. Y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás. Viene el tiempo de aflicción, de aflicción, cuando ya, cuando ya no habrá lugar. Más ahora el Salvador, ha venido a su pueblo a salvar. Ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con él. Y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás. No te tardes pecador, pecador, en venir, en venir, en venir a tu Señor. Ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con él. Te da Jesús, venda la luz que te da Jesús, y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás, y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás.